Buenas, nos encontramos en esta oportunidad en el balneario de Ancón. Estamos en la playa, miren los botes. Y aquí hemos encontrado a uno de los grandes jugadores que ha tenido la U. En los años 80, Carlitos Palacio, tremendo volante. Y lo que jugaba este señor, de buen pie. Porque todos sabemos el talento que tenía Carlitos Palacio. Porque Carlos Palacio es de acá de Ancón. Nació en Ancón, vivió en Ancón y sigue viviendo en Ancón. ¿Cómo te encuentras, Carlitos? Bueno, acá recuperándome del problema que tuve del cáncer acá a la piel. Bueno, pero acá tú sabes que en Ancón, tranquilo. Y bueno, mucho gusto que te hayas venido, Juan Carlos. Bueno, y para lo que quieras preguntarme, estoy a tu servicio. Carlitos, ¿tú naciste acá en Ancón? Sí, nacido aquí en Ancón. Sí, mi familia también, mis tíos, mi mamá, todos son anconeros. Y tú, cuando ibas a jugar en la U, al Olo Fernández, bueno, a entrenar, al Estad Nacional, ¿te trasladabas desde acá de Ancón? Sí, mayormente estuve un tiempo trasladándome, pero después tuve la oportunidad de vivir en la U. ¿En el Olo Fernández? Sí, en el Olo, sí, había ahí que sí, yo me quedaba a vivir un tiempo. Y después un dirigente que para descanse, Manuel Canachiro, que así como le decía, era mi padrino. A Manuel Canachiro, claro. Él me ayudó a vivir a su hotel, que él tenía dos hoteles. ¿En el centro de Lima, creo? Sí, en el Sángaro, claro, y yo viví un tiempo también ahí. Pero mayormente después me vi en Ancón, viajaba, iba, venía. A veces llegaba un poquito tarde, pero siempre el profe de Don Roberto, yo me acuerdo, me decía, ¡Eh, chenene, ¿qué pasó? El carro, le decía. Y me miraba nomás, pero bueno. Por Roberto Escarone estás hablando, ¿no? Sí, con Roberto Escarone, sí. Claro, a finales de los años 70 y... 68, 69 que estuve ahí. Claro, claro. Ahora, estamos en la playa, en el Malneario, ¿no, Caló? Sí, en el Malneario de Ancón, acá nací, acá jugaba en la playa. Mayormente jugaba al fondo. Y juego hasta ahora en verano. Ah, mira. Sigue todo jugando hasta este verano, ¿qué pasó? Miren veraneantes, como el comentarista Edith Leymann. Y bueno, son de la colonia judía. Y ellos bajan a jugar con nosotros, con algunos zanconeros. Tú vives a dos cuadras, ¿no, Carlos? Dos cuadras del mar, acá cerca, sí. Dos cuadras del mar. Toda mi vida he vivido dos cuadras del mar. Acá después vivía a la vuelta, pero cerca al mar, sí. Es decir, el mar es una parte de mi vida también. Claro, antes de hablar de tu actividad que estás realizando y de las actividades que realizabas acá, porque tú has pescado acá, Carlitos. Muchos años de Chiquillo. Claro, te entrevistamos hace seis meses, me parece, en el Olo Fernández. Sí. Te hablé por tu apelativo de Piticlín, que te decía, ¿eso te hizo daño o no te hizo daño? A parte de mi vida, sí, pero después superé eso, porque bueno, tú sabes que el periodismo es así. Sí, me agarró un periodista que era Humberto, un chileno, Humberto Aguirre, creo. ¿Miguel Humberto Aguirre? Sí, Humberto Aguirre. Me puso, después Pelli me dijo al juicio. Cuando fui, ya me había agarrado todo el periodismo peruano. No le gusta que le digan Piticlín, pero bueno, pues. Yo superé eso. Bueno, a mi mujer no le gustaba, ¿no? Cuando le decía algo, le encaraba. Claro. Pero bueno, ya superé eso, bueno, eso quedó en el pasado. Pero bueno, de niño, ¿cómo te decían a ti o de adulto? ¿Cómo te conocen acá? ¿Tienes algún apelativo? No, Carlos, no más Carlitos. ¿De niño tampoco te decían? No, no, Carlitos, siempre me han dicho la gente, los amistades, sí. No, no tenía ningún apelativo. Eso fue después, cuando llegué a la U y hubo el problema que estaba fumando un cigarro, ahí estaba Escarón. Pasó mi aguirre, como de cigarro, pensando que no. Estabas en otra nota, como se dice. Yo tenía un cigarro ahí fumando porque también el que fumaba duro era Juan Carlos Jaime, fumaba con Escarón. Que en paz descanse, Juan Carlos Jaime, ¿no? Que falleció hace poco, ¿no? En Miami, es lo que estaba. Exacto. ¿Él fumaba? Fumaba y con Escarón fumaban juntos. Ya. Y Juan Carlos era lo que hacía en la perrera cuando estaba, a veces tapaba a Casuso, a veces tapaba él. Correcto, sí. Y él fumaba cigarro ahí y Escarón no le decía nada. O sea, de suplente en la banca fumaba. Fumaba, sí, los dos eran un par de Escarón también fumaba con él, seguro. Claro. Sí, y ese día que estaba fumando se molestó conmigo y Humberto Aguirre me ahí, piticlín, como el cigarro, la gente conoce esa vaina, ¿no? Claro. Y piticlín, como yo era un poco flaco, yo le recalqué y bueno, los periódicos todos me habían agarrado. Ya que iba a pelear contra todo el periodismo, ya, bueno, ¿no? Complicado, ¿no? Sí, pero a mí me decían tetín algunos ahí. ¿Cómo, cómo? Tetín me decían. ¿Por qué? Porque me engordecen los cachetes, todo, y Parra, me acuerdo, hasta Leguía también me decían así. ¿A Raúl Parra y Germán Leguía? Sí, tetín, algunos también, sí. Pero ya se han olvidado, ¿no? Porque nunca escuché ese apelativo. No, pues no, eso era cuando estábamos en la U. Claro. Percibirse también me decían tetín, sí. Claro. Varios, varios jugadores, sí. Claro. Pero no me decían piticlín, bueno, ahora algunos, ¿no? Piti, Capi Chupi me dicen piti, piti, nada. ¿A Chupitá te dice piti? Sí, cuando he salido del viaje, a veces nos llamamos provincia. Ya. Piti, piti, me decían, pero no, pero... Diminutivo, piti. Sí, si Dios quiere va a venir él para la actividad también. Sería bueno. Hábleme de tu actividad. Mira, para empezar, ¿estás mal, sigues mal del cáncer a la piel? Mira, en realidad, tengo que chequearme cada dos meses, para ver cómo está hoy, por dentro. Tengo que hacerme los chequeos también, porque me hice análisis, tuve un poquito del hígado, un poco de gastritis, bueno, próstata normal, más o menos, no tan normal, pero más o menos. Y bueno, del cáncer, bueno, tengo que usar bloqueador de por vida. ¿De por vida? De por vida, ya eso me dijo el oncólogo. O sea, ahorita estás con bloqueador. Sí, ya me he hecho bloqueador, sí. Ahora, ¿es un bloqueador el normal que se echa? No, 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 es medicinal, esos son, bueno, no son los normales, esos son para que van a tomar solos a la playa, ¿no? Esos son otros. Ya, que es más caro, me imagino. Sí, más caro, claro, sí, son caros, carísimos son. No son de esos de 50 soles, no, son como 140 metros, son mis... Ya, y me imagino que cuando viene el verano te vas a echar en todo el cuerpo, es difícil que estés permanentemente en el sol. Sí, que si te digo, en la parte que tengo, que no me lo cubro, tengo que hacerme bloqueador. De por vida, porque el otómico, si tú no te echa bloqueador, te puede saltar de nuevo otra herida, así igual, te puede saltar porque quedan células cancerosas. Ah, mira. Pero yo me estaba haciendo unas ondas escalares, una nueva tecnología con un amigo. ¿Y de ahí? Eso te regenera todo y hasta te cura del cáncer, es muy bueno. Ya me he hecho como 15 terapias, un poco cara, pero como es mi amigo me lo dejó un poco más barato, ¿no? Pero ya me aguanté, porque no lo estaba pagando mucho, ¿no? Pero ¿para qué me ha hecho bien? Me ha regenerado un poco bastante. Si la herida me la ha, mira, me la ha cicatrizado, sí, me ha quedado una cosita así, pero no se ve mucho. Sí, se nota, claro, claro, claro. Pero por dentro todavía siento un poquito de fastidio, pero no mucho, pero algo se siente. Ahora Carlitos, este domingo hay una actividad pro salud, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Es una apoyada deportiva, ya, bueno, he invitado a los socios de la U, Peña Crema, vienen de Guaral, Balán González va a reforzar a Guaral, viene un amigo que juega en el boy conmigo, Mía, Medrano, que es Guaral, él es el que los trae, después viene, le he invitado al Puma, me ha dicho, ok, ahí estaré, le habló con Lucho Reina, Miguel Seminario, el Puma me dijo que lo trae a Casuso, bueno, y el gran capitán me dijo, te voy a una sorpresa, ojalá, que iba a tener unos jugadores, me nombró algo de Pedro González. Pedrito González, yo sé que Pedrito González, tremendo corazón que tiene, y seguro que va a estar presente. Cuéntanos, ¿en dónde va a ser esta apoyada, que es una actividad también deportiva? Sí, acá en el Club Chacas, ahí en la entrada de Ancón, ahí cerca de la Panamericana, ahora más volteando a la izquierda, ahí está el Club Chacas, a partir de la 10 de la mañana, el domingo 25. Ya, va a ser una actividad deportiva y la apoyada, ¿no? Y la apoyada, sí, y las rifas. Ya, por ejemplo, ¿qué vas a rifar? Bueno, unos pueblos originales que me ha dado el Club Universitario, bueno, un amigo mío que es el utilero, me ha ayudado con eso, porque hablé con Jan Ferrari, bueno, pero me dijo también que me iba a apoyar, pero ya no me pude comunicar con él. Pero ahí el Club Universitario me ha donado dos pueblos. ¿Del Agu? Del Agu, sí, originales, y bueno, aparte José Carranza, el Puma, me dijo que también iba a tener un pueblo, no sé ya verás de dónde, y yo soy otro sexo de la U también, te voy a llevar un pueblo, voy a hacer unas rifas con otros pueblos que me han regalado, que son este, de vestir. ¡Qué bueno, qué bueno! También sí, y bueno, voy a hacer esas rifas, pues ya bueno, para que caiga algo más, porque el amigo, un señor Pedro Montesinos, que ha venido de Estados Unidos, él ha corrido con todos los gastos de la apoyada, de los pollos. Ah, mira, qué bueno, te está apoyando, Carlos. Claro, me está apoyando porque él ha invertido, pero después también tengo que devolverle lo que ha invertido. Por supuesto, o sea, hay cosas que no son gratis, como se dice. Sí, hay cosas que no son gratis. Bueno, yo le agradezco porque él fue el que me incitó para hacer la apoyada. En esa manera te puedo ayudar, bueno, pues. Y se hizo, pues, y se va a hacer el domingo, ¿no? Ya, y esto es para ProSalud. ProSalud, claro, para poder chequearme porque tengo que volverme a hacer mecografía, tengo que hacerme otro chequeo, y después ir al, ¿cómo se llama eso? Al Instituto Oncológico. ¿Neoplásica? Neoplásica. Ya. Sí, ya tengo un socio que me va a recomendar, que ya hablé y me dice que le pasen una referencia y la patología que me dieron. Ya. Sí, me dieron una patología del oncólogo ahí en el hospital de Puente Piedra. Y bueno, más adelante me va a hacer eso porque me dice, acá tres meses tiene que chequearse para ver si eso ha ocurrido o no ha ocurrido, porque yo tuve esta herida, este cáncer lo he tenido como más de ocho años. ¿Ocho años? Sí, era una herida que se aparecía, se aparecía, volvía, pero yo me curaba solo, me echaba otras cosas, me echaba hasta violeta, me echaba alcohol yodado, sulfa, y ahí la mantenía, pero cuando me echaba dosis en general se me salía la costa y se veía un hueco. Ah, mira. Sí, y según la patología ya es un tumor de 9 milímetros o algo así, sí, con blanquicio. Ahí hay una patología que dicen ahí, lo saben que los médicos creen raramente, ¿no? Claro, ¿sientes que la gente de fútbol te está apoyando? Bueno, los socios de la UB sí me apoyaron, hay gente que me ha apoyado de a poco. ¿Ya te están comprando la apoyada? Bueno, los socios ya sí les dejó tarjeta a ellos, a los socios, bueno, los que van a venir, acá les doy su tarjeta, porque van a venir socios, bueno, a los jugadores no, porque a ellos les van a meter la apoyada, como el Puma, Chupitá, el Lucho Reina, ellos vienen de hacer presencia, y bueno, la Barra Norte de Cancún, ellos van a venir también, y creo que han invitado a los de los olivos, van a venir con banderolas, todas esas cosas. Ojalá. O sea, va a ser una fiesta. Sí, una fiesta deportiva, y bueno, si vienen ellos, los exjugadores, yo creo que va a ser bonito, sí, porque van a querer tomarse fotos con ellos, con el Capi, con el Puma, y al menos ellos van a tener más gente, porque son ídolos de fútbol peruano. Claro, y me imagino que las personas que van a ver este video y que puedan asistir, como tú dices, van a tener la oportunidad de ver a sus hijos, de tomarse unas fotos, comer su pollada, y me imagino que va a haber refresco, bebidas, ¿no es cierto? Sí, va a haber de todo, sí, bebidas, refrescos, y a los que son, les gusta su cerveza también. Sí, claro. Ahora, ¿tú tomas cerveza o ya no? No, ya no estoy prohibido de por vida, ya, del licor, de todo, nada. ¿Tampoco fumas? No, nunca fumé, hace 40 años que dejé fumar cigarros, 40 años. ¿40 años? Sí, no, ya nada, nada, de nada. Ya. De gaseosa, mira, me han prohibido la gaseosa. Ah, gaseosa también te han prohibido. El cáncer también, te dicen. Claro, claro. Pero, ¿y estás haciendo caso a los médicos, Carlito? Sí, estoy en dieta, comiendo sano, tomando aceite de oliva con un limón de todos los días en la mañana para el día o para el día o para el día. Y la chica que viene a ayudarme, que es muy agradecido con ella, con ella fue como que me operé, porque ella me dijo, tiene que verse eso, tiene que ver, me insistió, me insistió, y fui, me sacó cita con el doctor, y me dijo, esto no es nada bueno, dermatólogo, tampoco, me dijo, oncólogo, y de frente del oncólogo me dijo, es cáncer. Y cuando te dicen cáncer, no sientes que, ah, bueno. Que te vas a morir. Sí, pero no, me dijo, te opero mañana, me opero al día siguiente. Ahora, Carlos, no te vi en la fiesta del Centenario de la U, en el Monumental. Bueno, no tuve invitación de nadie, porque yo hablé con Ferrari, no me dijo nada, solamente le pedí una colaboración de unos polos, para, le expliqué mi problema, me dijo, ya maestro, no se preocupe, voy a hablar con marketing de ahí. Y bueno, ya lo llamaba, ya no me contestó más. Y hasta ahora lo llamé, pero no me contesta. No, no, no me invitaron, porque quizás supieron que estaba operado, no sé qué habrá sido. Así como a mí, a muchos jugadores también que yo conozco, que han jugado conmigo en la U. ¿Por ejemplo, quién? Percivilche, que ha sido uno de los grandes jugadores de ahí. Lo bailó a manga, estuvo en la U cuántos años, o hasta cuando yo estuve, mira cuántos años jugué. ¿Verdad, Percivilche, no? Claro, él jugó tantos años en la U, antes que yo jugara. Bueno, Antonio Trigueros también. Antonio Trigueros. Bueno, Panadero Díaz también, que jugó en la U. Exacto. Bueno, el final de Lisandro Navarro también jugó, pero juega también que eran, mis compañeros ya descansan en paz ellos. ¿Te apenó entonces que no te hayan invitado? Claro, también Toico. ¿Te apenó que no te hayan invitado? Bueno, sí, bueno, era si me invitaban en buena hora. Bueno, si podía ir, iba, pero la vaina es que te inviten, claro. Si te invitan, bueno, ¿no? ¿Te sientes contento que te hayan invitado? Y mucha gente se quedó sorprendido. Así el KNK de Manolo Castillo me dijo, increíble, ¿cómo no te hayan invitado? Me dice. Claro. A mí me pone, usted es un ídolo de la U. Claro. Yo jugué ocho años, pues, Juan Carlos, ocho años en la U. Claro. Pero, ¿qué representa para ti la U en este centenario, Carlos? Bueno, es lo más grande, el equipo más grande que hay acá en el Perú, ¿no? Porque yo vestí esa camiseta y me sentí bien orgulloso de vestirla. Bueno, pero este centenario, bueno, ahora ojalá que si la U campeona este año, con mayor razón, más alegría le daría a cualquier persona, hincha la U, socio de la U, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor que está pasando ahorita en la U. Ojalá que siga así el equipo, siga ganando y que vaya para arriba. Y eso va a ser bueno para el centenario de la U. Claro. Ahora, háblame de Ancón. Ancón y la gente, ¿quiénes más jugaron en la U acá de Ancón? Ángel Uribe, me parece que es uno. Sí, Ángel Uribe, sí, mi tío Manuel Márquez, que ya me parece cáncer. Los dos ya fallecieron. Ellos fueron jugadores de la U. Y después no hubo más jugadores en el último partido. Y el que está vivo, ¿no? Claro, claro. Porque los dos fueron representantes de la U y de la selección también. Claro. Sí, los dos jugaron en la selección. Verdad, ¿no? Los dos jugaron en la selección eliminatoria. Ángel Uribe, ¿no? Ángel Uribe, Manuel Márquez también, claro. Claro, claro. Ahora, este, Carlito, Ancón, los botes, veo el mar. ¿Llegaste a pescar tú? Sí, hace muchos años. Después que terminé el fútbol, me dediqué a la pesca, hasta que mi hermano compró un bote. Yo pesqué 30 años aquí en Ancón. Ya. Ya tengo 68 años. Y mira, pesqué 30 años. Y bueno, ese hubo el derrame. El sol nunca me reconoció. Yo tengo hasta fotos de periódico que cambié de cancha, ¿sí? El Carlito, el cambio de cancha de fútbol a la pesca. Yo tengo carnet de socio, de pescador. Ahora saqué mi permiso de pesca. Hablé con un señor alemán. Le mandé, me dijo, manda, escribeme. Le escribí, ellos suenan con ellos. Vivo a los cuadros del mar y me afectó mucho también. Porque no podía ni bañarte, no podía ni comer pescado. Yo no como pescado hasta ahora porque mucha gente dice que está contaminado el mar hasta ahora. Esto tiene para muchos años. Pero parece que el sol ya no quiere reconocer a nadie. Yo hasta con un abogado he metido papeles. No me dicen nada, no hice nada de eso. Ya todo se ha quedado callado. Los pescadores siguen peleando. Porque a ellos, a los que se escribieron al comienzo, les dieron una plata. Y bueno, yo no me escribí a tiempo, pero después algunos sigan personalmente. Y gente que no son pescadores, han recibido. Han recibido sombrilleros, comerciantes, motocasistas del mercado. Gente que no tiene nada que ver con el mar. ¿Y tú no has recibido? Yo viviendo en Lancón, nacido en Lancón, viviendo a dos cuadras del mar toda mi vida. Como poblador, aunque sea, hubieran reconocido. Hay muchos que ha sido. El caso que viven a dos cuadras del mar son afectados. Porque absorbidas ese olor de petróleo, porque el mar estaba negro. Y bueno, nunca me reconocieron eso hasta ahora. Bueno, yo quieto nomás porque yo hablé. Y siguen peleando. Es decir, la tercera lista que viene a ser. Ya. Pero no se dice nada que el gobierno iba a llevar a la tercera lista. No dicen nada. Bueno, no sé nada hasta ahora. Esperaré nomás pues si algún día se ponen la mano en el corazón y le dan a la gente que no recibió nada hasta ahora. Y que en realidad son imposivos pescadores. Como yo, hay muchos casos. Que hay gente que sí son pescadores y como no se escribieron a tiempo, no son reconocidos. Claro, exacto. Sí, hay muchos. Hasta la misma población que viven acá todo el año. Y mucha gente que vive de años acá, tampoco no han sido reconocidos. Porque el alcalde de Ancón cuando estuvo en Barrera, tuvo que hacer un centro. Para la gente de Anconera que vivía acá, alrededor de acá, cerca del mar. No lo hizo. No lo hizo y bueno, pues por eso no... La gente se quedó quieta. Bueno, yo creo que los de Chancay son más peleadores que los de Ancón. Ah, mira, ¿sí? Sí. ¿Tú sientes eso? Sí, son más bravos. Ellos hacen cuando hacen su huelga, su paro. Que manyanta van. Sí, sí, se ponen bravos. Ancón son más tranquilos, gente más pasiva. Bueno, yo lo único que espero que Rexol se acuerde de la gente que no ha sido reconocida. Y que en algún momento te llame, porque ellos tienen el teléfono de cada uno. Porque yo he metido papeles, yo he metido con abogados. Y con el sindicato de pescadores también tengo papeles ahí. Y no sé, pues, lo que va a pasar más adelante. Esperar nomás, pues, esperar nomás, pues, Juan Carlos, nada más. ¿A qué te dedicas ahora, Carlito? Bueno, ahorita estoy parado porque iba a trabajar en un colegio en Los Olivos. Pero a raíz de esta operación ya se me aguantó todo. Ahorita estoy por eso, la pollada del pata me va a ayudar con la pollada. Ahí ya recordaré algo hasta que ya sea mejor y ya pueda hacer mis cosas. Porque yo en verano también trabajaba con los veraneantes. Tenía mi academia. Todos los años, como ocho o nueve años, estaba hoy con la academia. Y gente millonaria que te iba. El nieto de Romero, el nieto de los... Ah, mira, ¿sí? Claro, yo tenía a todos ellos. Sí, gente fuerte. Y ellos siempre me ayudaron para que... Sí, a mí mismo de la colonia judía también. Les traía equipo de acá en Compa que jueguen con ellos en la playa. Bueno, a raíz del derrame todo se terminó. Exacto, complicadísimo, ¿no? Sí, claro, complicadísimo. Ya la gente no entraba a la playa y ya no se pudo hacer nada. Carlitos, cuéntame de los amigos que te dejó el fútbol. Bueno, muchos amigos como Miguel Seminario, que es mi amigo. El loco. Tuve un pata, Carlos Rosay, que creo que ya no sé de él. Porque creo que se vino a Venezuela. Después estuvo con Percibirse también mi gran amigo. Sí, yo a veces me he visto la vez pasada con Germán Leguía. Bueno, con el Capi también una persona. Y de Guaral tengo algunos también. Porque creo que van a ir también Cococho Reina, Medrano, Miguel. Cococho Reina, que vive en Ventanilla y lo hemos entrevistado. También lo van a invitar, va a venir con los de Guaral. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que la gente se acuerde de ti. Balán González también. Andrés Balán González. Lucho Salguana. El que viene también, Quique Mendoza, que jugó debajo de la U. Claro, exacto. Ya él me llamó ayer y me dice, ya cuánto, cómo es, dónde queda. Ya yo le mando el captura de donde es la apoyada con la deportiva. Va a tener un equipo también. Claro. Bueno, y tengo muchos amigos que son socios. Estuve yendo ese día que me entrevistaste allá. Ya, en el Lolo Fernández. Mucha gente. ¿Se acordó de ti? Se tomó fotos conmigo y pude decir unas palabras también para los socios cremas, para todo eso. Sí, el fútbol me dejó muchos amigos. Así como dirigentes, bueno, algunos ya murieron cuando yo estuve. Claro. Como Elgordo González, Manuel Canachiro, el ingeniero Góngara, José Quiroz, Miguel Pelni. Yo, todo eso, pues, yo estuve en ese tiempo con ellos. Bueno, el que está vivo, sí, mi gran amigo también es Jorge Nicolini. Ah, Jorge Nicolini. Claro, él vivió que eran con muchos años. Exacto. Sí. Está en el de Valnerio de Ancón. Sí, buena persona, un buen señor. ¿Te sientes olvidado o no? Bueno, no, porque cuando tuve, antes que me operen, los socios, algunos socios se pusieron la mano en el pecho y me ayudaron con algo para poder operarme también. Bueno, cuando hicimos la entrevista, los comentarios fueron, tremendo, jugador que ha sido Carlos Palacios. Claro, sí, mucha gente. Destacaban tu talento, tu habilidad, ¿no, Carlos? Sí, sí, yo cuando agarraba la pelota era otra cosa. Pero a veces el periodismo te mataba mucho afuera, tu vida personal, ¿no? Sí. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Cuando te quieren ayudar, te ayudan. Cuando te quieren matar, también te matan. ¿Tuviste errores en tu vida personal? Bueno, a veces, como a mí, yo hice peli, me contrató tres años. Y yo no iba a entrenar a veces. Si me pagaban, me dan cuatro soles, ocho soles. Ah, mira. ¿Verdad? Y yo no iba a entrenar y Canachiro me venía a buscar. Y ahí el periodismo, ah, que se perdió, se perdió, ¿qué es esto? ¿Dónde estará? Decía. Y yo después regresaba a la U. Bueno, pero es que me agarró mucho cariño Manuel Canachiro, ¿para qué? Sí, él me venía a buscar a Zancón, me venía a buscar. Yo me dedicaba a jugar fulbito acá con un amigo que ya he fallecido, el OVNI de Zancón. Ya. Un hombre que era millonario. Ya. Y él me pagaba más de lo que me pagaban en la U. Quedas de jugar conmigo, me decían. Carlitos, si hubieras sido más disciplinado, ¿de repente hubieras llegado más lejos? Bueno, parte de mí así, porque yo estuve para irme a Grecia. Miguel Pelino Quinto. En esa época, porque lo mandó a ORE, que estaba saliendo de una lesión, y él se fue para Tenoico de Grecia. Y el que era yo tenía que irme. Pero bueno, no se realizó, porque me dice, te necesito para el campeonato de acá. Y ya no pude ir allá. Ahí era mi otra vida, ahí ya cambiaba mi vida. Otra cosa, ¿no? Claro, echando fuera ya otra vida, otra historia. Claro. Y ahí en Grecia recién estaban empezando el fútbol. Exacto, ahí es donde se fue ORE. Claro, ORE fue. ¿Primero peruano que llevaba a Grecia? Yo era el primero que iba a ir. ¿Ah, tú hubieras sido primero? Claro, pero se fue, Miguel no quiso, pues, yo te necesito para el campeonato acá. Y bueno, y se fue a ORE. Bueno, estuvo un año, creo, no sé cuánto tiempo duró ya. Ok, Carlito. Y yo ya me quedé jugando en la U, pasé al BOI. Fui prestado a ORE, fui prestado a ORE, hice un año. Y después, cuando ya llegó Marco Calderón, yo ya tenía un problema con él en la selección juvenil. Porque era bien insuriente y a mí me vino a decir, como diciendo, tu madre, ¿no? Yo también le levanté la mano, pues, yo estaba con una lesión y me desembarcó de la selección juvenil. Imagínate. Sí, y él llega a la U, habla con los dirigentes, me dijo. Yo no hablé, Carlito, me decía, hablan con el entrenador. Ah, bueno, uno decía, habla con uno, habla con otro. Vino el BOI y me fui al BOI ese año. Te fuiste a Les Coro Bois, claro. ¿Jugaste por el Juan Auri también, ah? Sí, un año prestado en el 81, creo que fue. Claro. Sí, que llegamos hasta la Liga también con el Auri. Exacto. Buen plantel. Claro, estaba Lalo Stucki. ¿Estaba con Mópolis? Con Mópolis. Negrete. Negrete no estaba en ese tiempo. Ah, Negrete no estaba. Estaba Jauri. Jauri, claro. Claro, Reinaldo Jaime. Reinaldo Jaime. Claro, estaba el arquero Párraga. Párraga, claro. Estaba, ¿cómo se llama? Maturana Bernal. Maturana Bernal. Esa gente que había, llegamos hasta la Liga. Claro. Ahora, en el BOI jugaste con Balán. Ahí no conocía Balán, estaba Puntriano, Cárdenas, Castillo. Por eso que Balán va a venir. Sí, claro, yo iba a Jauri, porque a mí me han invitado y ahí el pato siempre le invita a Balán, como hemos estado en el BOI juntos. Exacto. En esa época. Exacto. O sea, tú lo conociste desde sus inicios, a Balán González. Cuando recién, después llegó a la U, ahí aprendí un poco más. Claro, sí. Tío, siempre me dicen, tío, tío, si tú traes un jugador que juegue la mitad, que tú juegas, ya se queda. ¿Suficiente? Suficiente, nada más. Así. Sí, cuando voy me dicen, sí, sí, bien amigo mío. Sí. Así. Bien humilde también, para que sí, mucha humildad Balán. Caldito, estamos terminando y vuelve a invitar a tus amigos. Bueno, y a los amigos de Ancón o los socios de la U, hinchas, ya, este, esa podía va a ser pro salud para poder rehabilitarme, porque ahorita no estoy haciendo nada por este problema que tuve de cáncer. Y los invito para el 25 de agosto en el Club Chacas. ¿Este domingo? Este domingo. ¿En el Club Chacas? En el Club Chacas, sí. Para todos los hinchas que quieran venir, va a haber rifa de polos originales de la U, va a haber rifa de otros polos, y bueno, sus cervezas y su pollada. Ahora, para la gente que venga de Lima, de repente, que viene sin carro, que se baje. Sí, en la misma Panamericana, ahí llegando al óvalo de Ancón, para la izquierda está el Club Chacas. Ahí está cerca. O sea, está cerca. Está cerca. Aparte, cualquier cosa que pregunten o que vean en el guay, ¿no? Sí, claro, sí. El Club Chacas. Club Chacas, un chaco, sí. ¿A partir de? De las 10 de la mañana para arriba, sí. ¿Hasta qué hora? Bueno, hasta que la gente se aburre y se vaya. Ok. Carlitos, ha sido un gusto. Esperemos que este domingo sea un éxito, la pollada y los campeonatos de fulbito, los partidos de fulbito, perdón, que se va a jugar. Y además que los sorteos sean buenos, porque tienes camisetas originales y la gente que le gusta tener esa camiseta crema, que es el Club de Tus Amores, van a poder tener. Además, tomarse fotos contigo, con el Puma, con Chimpitá, con Balán, con Lucho Reina, Loco Seminario, las personas que... A Casuso. A Casuso, personas que van a venir. Y quizás vengan otros jugadores de sorpresa también. Claro, y no necesariamente tiene que venir el AUS, pueden venir otros equipos. Puede ser. Que han sido rivales entre comidas, pero que te aprecian y te quieren, ¿no, Carlitos? Eso sí sería un muy bueno que sí. Por eso les pido que, si puedan, que vengan. Serán bien recibidos aquí en Ancón. Ok. Amigos, y nos vamos despidiendo del balneario de Ancón. El balneario de Ancón, acá donde todos los veranos se llena y donde hay muchos botes porque hay pesca y porque acá nació Carlos Palacio, pero también nació otro ídolo de la U, Ángel Uribe y Manuel Márquez, que es hermano de la mamá de Carlos Palacio. Muy agradecido, muy agradecido a todos, muy agradecido. Muy agradecido, sí, a todas las personas que van a apoyar y, bueno, muchas gracias, Juan Carlos, a ti también por esa entrevista y, bueno, espero que colaboren, que vengan. Como te digo, serán bien recibidos aquí en Ancón. Ok, muy agradecido.